Hoy voy a hacer unas croquetas de bacalao, pero hechas de una forma que no se encuentra en las redes sociales. Estas cosas solamente se me ocurren a mí porque me gustan las cosas naturales y simples. Bueno aquí tengo tres lomos de bacalao, aquí lo veis, pero como tiene un poco de sal lo voy a pasar por el grifo, para quitar el exceso de sal. Solo crozarlo y ya está. Yo no lo seco bien para que no absorba agua. Bueno, he cogido esta tajada porque parece que tiene menos espinas, pero el bacalao vale el que tengáis, desmigado o el que sea. Que no esté muy mojado, que esté un poco durito. Seguimos. Ya le he quitado las espinas, como veis, esto es para tirar. Las pieles se meten agua en ratito y se fríe y están buenísimas. Esto lo dejaremos. Y ahora lo cortaremos de una forma fina, porque este bacalao no va remojado, va directamente a las croquetas. Pero tenemos que hacer antes un proceso, que es lo que estoy haciendo ahora. Cortamos láminas finas. Muy finitas, ya veis. Bueno, y aquí tengo un molenillo de café. Coco y hecho bacalao. Lo he echado. Lo he echado todo, como no hay mucho. Aquí no me perdeo ni con la máquina desenchufada. Esa costumbre perderla siempre. Bueno. Tampo. Y le damos un poco. Lo doy un poco más porque lo he llenado demasiado. Ya está. Y ahora lo he hecho a una bandeja que ya tengo aquí preparada. Ven, aquí siempre una cuchara o lo que sea. La mano nunca. Porque cuando vemos cosas aquí dentro, lo primero que hay es dar ganas de meter dedo. Y como mete el dedo aquí, lo lleva más. Bueno. Esto lo dejamos aquí para que no se apermace, para que se suelte un poco, pero un rato solo. Esto es para que luego, cuando nos comamos la croqueta, que esté en forma de escama. Que no te encuentres trozos. Porque si te encuentras trozos, te resultarán salados. Puesto que no está remojado. Está como en forma de escama. Vamos, que se derrite luego cuando lo ponga al fuego. Ponemos una sartén al fuego. Y echamos un aceite de oliva puro. Poco ingrediente, pero bueno. Echaremos tanto aceite como la cantidad que vayamos a hacer. Ahora vamos con la harina. Cucharas con colmo. Harina de fuerza. Para que luego tire y no reviente la croqueta. A ver, que sabe tanta harina como el aceite admita. Aún me sabe más. Que esté toda la harina manchada en aceite. Porque si se queda así en blanca, sale en grumo. Aún le puedo echar una poquita más. Ya está. Que esté toda la vida mojada en aceite. Se puede hacer con mantequilla, pero yo teniendo aceite bueno, la mantequilla a mí me sobra. Eso, que esté todo mojado. Aquí ya grumo no se hará en la vida. Tostamos un poquito, unos minutos. Ya ha hecho el bagarado. 30 gramos. 30 gramos. 30 gramos. 30 gramos. Para redondear. Integramos un poco. Para que vaya soltando ya su sabor. Estos son croquetas naturales, eh. No llevan nada. Y vamos echando leche. A fuego fuertecito, a lo primero. Y vamos echando leche poco a poco. Porque la coge mejor. Tranquilo que el grumo no se hará ninguno. Como he mojado bien la harina en aceite, el grumo aquí no se hará ninguno. Este truquito, yo antes no lo tenía. Tanta leche como pida la masa. Como veis, cada dos por tres hay que echarle porque está chupando. Está en su punto. Pero a mi el bacalao me gusta que tire asaladito. Le voy a echar otra cucharada. O sea, son tres cucharadas al final. Lo integramos bien. Le voy a echar un poquito más de leche. Lo voy a dejar en el fuego. Si queda muy clara, lo deje más tiempo en el fuego. Si queda espesa, le eché un poquito más de leche. Y jugando. Bueno, yo creo que ya está. Esto con el tiempo iré cogiendo el tranquillo. Que yo todavía no se lo he cogido. Bueno, y ahora vamos a echarlo a un cacharro. ¿Veis la línea? Como se despega bien de la sartén. La mezcla no la masa. Bueno, esto ya paraba. Tiene un toque asaladito como a mí me gusta. El que le guste más soso, que le eche menos bacalao. Ahora agujereamos un poco el plástico. Como está caliente, para que salga el vapor. Y metemos para adentro. Que esto quede contacto con la masa. Buenamente como podáis. Ahora. Porque si le da el aire se pone seca. A ver aquí, aquí se me salió un poco. Intentamente no se pone esto feo. Ahora. Cuando se enfría la nevera. Y para mañana o de aquí a 5 o 6 horas igual está. Pero así para mañana mejor. Esta es la croqueta. Ahora. Cojo un poquito de masa. Me mojo. La mano en harina. Para que no se me pegue. Así no se me pegue en la mano. Más o menos le doy la forma. Para que no se me pegue. Así no se me pegue en la mano. Ahora. Paso por huevo. Paso por huevo. Y ahora por pan rallado. Ahora lo doy la forma. Y aquí está el plato. En el plato he hecho un poquito de pan rallado para que no se pegue. Y más o menos ya está. Pues y con todas. He hecho este plato de croqueta. Y más o menos la masa todavía. Para mañana haré otras pocas. Y aquí tengo bacalao de migao. Para hacer 3 o 4 veces más. Aceite abundante y que esté caliente. Si no la croqueta chupa. Chupa demasiado aceite. Haré 3 para enfriarlo. Y las croquetas son gorditas. No son muy. Muy pequeñas. Mirando gorditas. Vamos moviendo. Bueno. Vamos a hacer la prueba. Como veis son croquetas corrientes ¿no? Pero sabe más a bacalao. Que cuando lo echamos bacalao remojado. Está muy buena. Vale la pena hacerlo. Bueno señores. Nos vemos. Esto se es. Estoy usando. ходando. Gracias.